Oh, ah, ah Ok, 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 oh Ok, ok, yo me pongo a improvisar Tiene que arrancar y se le cae la materia fecal No lo puede, porque mi rap ya lo acribilla Materia fecal, porque son ratas de alcantarilla Rimas que ahora viene y suena codicioso Es el maestro splinter de su alumno fantasioso Y es normal, porque yo soy el cine fantasioso Se termina tu historia de Walt Disney Vamos ya rimando, sonamos bien letal Para que vea que en esta mierda yo sueno bien despacio En tu culupache, en honor al DIH Está consumido, guacho, sos muy puro calcio Vamos ya rimando, clavo, estructuras que perduran Porque eso marca mis rimas bolaceras Son mi mente rimas raperas Y este zapato gato solamente tiene la visera No hace basta decir que yo soy el mejor Tiro un verso, te clavo, no puedo conmigo Te saco de excepción, de confort Estoy rapeando contra el brazo, Ricardo Ford Soy mi Shaggy, vos sos una tortuga Te traje roquefort Vení conmelo, puta, este flow que te gusta No me vas a poder parar, tus rimas son brutas ¿Qué te pasó hermano tan asombroso? Le ganaste a los pendejos, me viste enfrente Y te pusiste nervioso Eso es lo que pasa cuando el level Solo lo tiene con los nenes Eso es porque nos llevan rap en los genes Yo lo tengo en cada partícula de mi ADN Y vos no hablés de nada de lo que no sabés Porque hacerlo no te conviene Yo tengo líricas, te la suelto Y soy perfecto en lo que hago Tenía que arrancar Y se me cayó la materia fecal Me parece que la materia fecal se te ha caído a vos, carnal Porque vos fue que no te me animaste a señalar Porque si me ganaste el piedra, papel o tijera Eso demuestra que sos mierda Y que tu rima no es sincera Tengo la belcha real Y es verdad, tengo la visera Tomate la regalo, puta, clavaro en tu colvedera La rima viene y va, no puedes detenerme Este es el flow real que saco y verme Mira mis ojos rojos, piojos que los tengo verdes De fumar a cogocios como vos Que para este bril no tienen lever Y si me voy de tiempo lo encuentro al volver Tengo líricas real y ahora te hago renacer Porque tu freestyle se va como brisa Ey, ave fénix, me acabo de consumir tus cenizas Yo rapeo, lo golpeo, seguramente lo estructuro Ay, soy un pelotudo, 20 euros sin futuro Sápame eso, macho, que ya no me lo aguanto Tiro freestyle flow de nuevo, yo lo levanto Ok, en esta mierda yo la vengo y yo lo empeño Yo rapeo pa' los pibes, vos rapeas y ya da sueño Ok, rimas corazones con el riesgo Miras para arriba, baja el trineo de Papá Noel Querían todos chistecitos Y ver como de repente, guacho, vos ha pensado Te bajas el trineo, Papá Noel, con tu tabique Encima le mando su derrota de regalo Sí, así lo tenés, es grande Ya se expande mi freestyle, ya tan grande Soy un titán y ahora suena La verdad que yo soy hardcore Soy una bestia de mierda Y este solamente es un ruedón Ok, 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 yo lo suelto Ahí lo hago improvisado Replica por su nombrecito que quedó en el pasado No lo entiendo, eso es más que yo me asombre No me intimida un nombre, ahí le intimida el hombre Ok, cora, yo sueno bien crucial Hablando de hombre, más peludo y flaco que el puto Badán Yo lo digo y la rima suena decidida No comió la manzana, se comió la serpiente prohibida Ok, rimas corazones con esa maricona Es una burguesa, pura lombrilla de McDonald's Ok, en esto yo lo hago bien básico Estás histérico gritando, vamos a sacarle los parásitos Rimas corazones con esa maricona Porque yo rapeo y en esto soy sincero Yo tiraré chistes, tiraré rítmica Y esto solamente líricas copiadas del puto que Càn Cervé Ya ya No nombres a quien no conocés Te voy a mostrar que vas a perder con la fluidez No entiendes, putas, dejo todo estima en tus pies Yo Soy Càn Cervéro pero duelo como el piso Y les pasas a caer, no podés competir conmigo MC Te parto en el 1, 2, 3, pa' mí solo sos un gil Tengo estructuras, técnicas y suelto el kill Yo soy Madonna y vos en segundo puesto sos Burger King Así que chequeala como te la contento No entendés que rapeo no es remarca Aunque quieras, él es tu rapea con tu alma Hace un trueque ganarme, ¿por qué? Por todas las rimas que te grita breque A mí no es mi culpa si te agobia Si te lo tenés que coger a él porque No te puedes a mí pa' ser tu novia Yo tengo la lírica y en verdad suena obvia Pero lo más obvio es que me tenés odio Y eso es lo que te agobia Ok, imagino que debes ser fructante Querés pelear contra alguien que ya colgó los guantes Lo impresionante es que no me parece interesante Vos tenés que gritar y aun así no me ganás haciendo alarde Deben ser horrible, cobarde Me parece que sea de tarde Vas a tener que volir a la comarca Porque es solo un hobby que no se le aguanta Hacés que toman merca Pero en realidad ni siquiera consumís plantas Porque te da miedo No sé por qué aplauden Me parece que ya se descubrió tu fraude Hugo, sos un estúpido hermano que te incinera Sos un fraude como Duarte en el triste de este primera Tengo la rima y te la suelto No podés competir conmigo hermano Porque te lleno de acotes Yo tengo gil con la visera Y vos con esos cosos lo cual me voy a usar Para traspasar tu cogote Ok, 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 ok Me bracha la palabrea Me tironea y yo lo mato y lo tiro sin cordea ¿Sabés por qué? Yo sé que lo he dejado bien violado Porque recurre a los apugotes recuadrados Ok, buen rimado Me trabé dos veces porque no maté Este desaparece y ya se clava Sabés por qué me cabe para emparejar tu nivel Pedazo de puto en la base Sos un traba Ok, voy sonando De repente yo rimo y soy jargón Yo no lo odio Porque dice dicho amenazos enemigos Y en la base yo le hago el amor Ok, yo remonto Viene a ser así Porque es normal que este es guía Ahora ya lo explote Yo que sabía jurado Por lo que sé La batalla se gana Guacho tirando a cote 3, 2, 1 Gana estuva